¿Qué tal chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un episodio de Ring of Pain. Me apetece mucho continuar, ¿vale? Que me gusta este juego a unos niveles locos, ¿eh? Como no me había enganchado antes a otro juego. Eh, dos ataques, diez de crítico. Me parece la hostia, ¿eh? Eh, no tuve que haber tomado la poción. Me he equivocado. ¡Uh! Congelar. Más una lucidez al salir de una zona. Me voy a llevar esto, porque lo llevo en el primer piso y son tres de lucidez, ¿no? Vámonos. Quien lo encuentra, se lo queda. He jugado muy mal esa primera fase, ¿eh? Ese primer nivel lo he jugado muy mal. Al atacar aplico uno de veneno. Pierdo uno de defensa. Bueno, no está mal. Sigilo garantizado. Ah, sigilo garantizado. 5% sigilo. Ha cambiado uno de defensa. Es que no quiero perder... No quiero perder defensa, tío. Bueno. Vale. Tesorito. ¡Uff! A ver, le hagas la hostia. Pero me va a llevar esto. Que es un poquito de todo. Este me ataca primero. O sea, este me mata. ¡Uff! Me mata. Respiro. Gracias. Gracias. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué sitio es este? Te doy la bienvenida al que es mi nido. Disfruta del lugar. Me es muy querido. No le voy a atacar, evidentemente. ¡Me destruye! Invocación. Defensa cambio de vida máxima. O vida máxima cambio de defensa. ¿Cómo era? Vale. ¿Por qué no sé...? Vale, ahí está. ¿What? ¿Me quita ataque? ¿Me quita defensa? ¿Me da 3 de... ¿Solo eso? Voy a llevar esto. Las pociones al máximo me aumentan la vida. Eso es muy bueno, ¿eh? ¡Toma! Ataque primero. ¡Ojo! Amuleto. 10% más al sigilo. Dos de vida. Uno de ataque. ¡Uf! Poción. ¡Mierda! Me ha subido. Voy a subir un punto de la velocidad. Ok. ¿Qué era la encrucijada? No me acuerdo, ¿eh? Ah, 3 caminos distintos. ¡Este es nuevo! Nuevo camino. Polvorín. 75. Vale, se activa. Se activa. Vale. A ti te puedo reventar, ¿no? Tengo más velocidad que tú. Joder, es más rápido él. Joder, me ha hecho polvo, ¿eh? Mierda, puta. Tres al ataque a cambio de... ¿No se activa? ¿Te activas o qué? Un escudo. Me quita cuatro de velocidad. Desviar el ataque a un ser... Lo deja congelado. Hombre, son cuatro de defensa, tío. Cuatro de ataque y diez de crítico. Me quita tres de vida, ¿eh? Casi lo guanchoteo. Logro es bloqueado. Eso tiene que doler. A ver. Causa 25 más puntos de daño en un solo ataque. Me acaban de reventar, en verdad, ¿eh? Me acaban de expulminar. La tienda. Pierde la gema que utilices y obtiene sus características. Esto es bueno, ¿eh? Pero quiero la poti, tío. Necesito la poción. Estoy muy jodido. Pero ese libro era muy bueno. 14% por la habilidad de maldición. 86 de vida máxima. Vida máxima. Tus ataques le quitan puntos de velocidad al rival. Bien. Voy a ponerme otro punto de velocidad. Esto no puedo, ¿eh? Vale. ¿Estallas o...? No quiere. Vamos aquí. Al universo este. ¿Qué eres? ¿Cómo puedo encontrarte? Las sombras conducen a la verdad. Para hallarme, buscan la oscuridad. Vale. Explosivos. La amalgama funesta. Buah, me ha estallado en la cara, tío. Lo que vale un pain. Me han dado un logro. Mata un mala... Mata un malas púas cuando tengas las púas fuera. Ah, cuando tenga las púas fuera. Y esto, ¿por qué le quito uno, tío? 14. No puedo bajarle la vida a ese tío, ¿eh? Malitarro. Dos de defensa. Me he quitado dos de velocidad. Desviar evita el veneno. Más uno de la defensa es salir de una zona. Bueno, llevo. Que ya el otro tarro estaba agotado. Vale, pociones. Vale, a ver cómo hago esto. Vale, bien. Me he quitado ocho, ¿eh? Tengo muy poca defensa. Vale. ¡Ah! Me quedé uno de vida. Me quedé uno de vida. Vale. 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 Le he esquivado. Me mata. Me muero, ¿eh? Me tira un proyectil y me mata. Dios. Tienda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Enraizado. Bloqueador. No se puede pasar. Bueno, pues le mato. Objeto extraño. Objeto extraño. Me da tonto. ¡Ah! No tengo botas. Bien. Me quita cinco de lucidez. Tío, con esto tenía un montón de resistencia a las maldiciones. En las zonas del camino principal habrá una carta adicional de salida al azar. Pero perder cinco de lucidez no me hace nada de gracia, ¿eh? ¿Qué es inmovilizar? ¿Qué hace la inmovilización? Mi puta idea. Venga ya. ¿En serio? ¿Las dos pociones con un 14%? ¿Qué putada? ¿Qué putada, tío? Ya es mala suerte, ¿eh? Un 14% de que salga mal las dos pociones y me salen mal. El camino nuevo. Deseos. ¿Qué es esto? Elige un objeto y pide un deseo. Obtendrá sus características base. Donación. Eh, me han dado dos logros. A ver. Ofrenda. Utilizo un altar. Y la otra es... Supongo que utilizar el deseo, ¿no? Utilizo un altar. Pide un deseo. Sí. Ah, ¿que puedo hacerlo infinito? No te creo. ¿Y qué se supone que estoy perdiendo? Ah, ya está. Era tres veces. Esto es muy cheto, ¿no? Eso está chetísimo. Gorro de la agilidad. Eso es épico, creo, ¿eh? Es un objeto épico, ¿no? Sí. Me muero. Uf, me puedo morir aquí. Hostias. Me han dado un logro. Ninja. A ver. Pasas diez seres con sigilo en la misma partida. Vale. Uf. Botín maldito. Colocas dos pociones malditas. Vale. 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 Cuatro de ataque que ha habido de perder vida. Voy a llevar este. Tesoro. Vale. Me piro, ¿no? Encrucijada. Camino nuevo. Eh, la de las ranitas y lo otro. Este es nuevo. Vale. Voy a entrar aquí. Este era el de las ranitas y los perretes, ¿no? Un regalo si puras lo que vales. Desata tus ataques más letales. Su gran defecto es su debilidad. No sufras. Nadie sabrá la verdad. Qué duro, ¿no? Ya está hecho. Cuatro de residencia todo. Hasta luego, ¿no? Nivel nueve. Vale. Vida. Qué pesado eres, chico. Vale. Había que intentarlo. Cuatro de vida a cambio de perder uno de todo. Cuatro de defensa, mejor. ¡Deseos! Obtener su carácter en las bases. Obtener su carácter en las bases. Oye, está cheto esto, ¿eh? Está muy cheto esto de los deseos. Joder, está muy cheto, ¿eh? El pozo de los deseos. Muy, muy, muy cheto. Un tarro. Un tarro. Los pergaminos no se destruyen al usarse. Ah, con un 25%, vale. Tus ataques intimidan con 40. Voy a llevar esto. Piso 10. Coño. La bola esta. Se divide. Es que no sé qué es la inmovilización. O sea, no sé en qué influye. No sé. Joder, con el bicho ese, tío. Joder. Me está aniquilando, ¿eh? Cabrón. Eso no sé qué es. Joder. El buffo ese, tío. No me lo puedo llevar. Daño, vida. Voy a llevar daño. Solo le pego de uno, ¿eh? ¿Por qué no está ya? Uf. Me gustaría matar a este, ¿eh? Pero, ¿cómo lo hago, tío? El interdimensional este es muy cheto, tío. Vale, perfecto. Vale. Perfecto. Lo he matado, ¿eh? Lo he matado, ¿eh? Más uno a la defensa al salir de una zona. Uno a la defensa por cada espacio sin objetos. Uf. Camino nuevo. Escalofríos. Hostia, ¿qué es este yeti? Bestia del hielo ancestral. Es resistente a congelación y transformación. Sangre fría. Obtiene ataque y defensa cuando está congelada. Le quito solo seis. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es solo épico. Qué más fractal. Me lo encuentro en la resistencia a las maldiciones. O sea, me hace más propenso a las maldiciones, ¿no? Lo que me da tres a todo, tío. Y la máscara esta. Todos los ataques contra seres congelados son críticos. Pero claro. Le puedo llegar a matar. La quito muy poco. Muy, muy poco. Uy, la intimidación, ¿eh? ¡Joder! ¡Le esquivo todo! ¡Le he esquivado y desviado prácticamente todo! ¡Ah, no me llega para esto! Esta cosa no sé cómo enfrentarla, tío. ¡Uf! ¡Qué daño me hace este! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con este! Me ha explotado en la cara, tío. Recuperas dos puntos de vida al matar. ¿Puedo pasar de ti? No. Hay una poción ahí, tío. No puedo ir a la poción. No llego. Pies de plomo. ¡Joder! Vale. Defensa. Cinco más a la vida, uno menos a todo. Defensa. Defensa mejor. Pasar te permite desplazar al rival el próximo turno. No. El escudo. Desviar el ataque de un ser lo deja congelado. Vale. No me puedo arriesgar a esto, ¿no? 43 por... Nah. 57 por ciento de comérmelo. Mala idea. Esto no sé qué es. Poción mala. Dios, qué lejos estoy llegando. Logro es bloqueado. Profundiza. Llega al nivel 12 de profundidad. Sus púas te devuelven el daño. Vale. ¿Este quién era? La enalgama funesta. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho, eh. La aniquilo. La poción. Vale. Congelado. Congelado le reviento. Uno a la vida. La velocidad. El daño. Que se muera. 75. Este no puedo con él. Tesoro, tesoro. Esto no sé lo que es. Tesoro. Nah, me tomo la pota y me voy. Fuente de la vida. Altrade los sacrificios. Ah, doy una vida máxima y me cura. Ah, un visitante a la tienda. Oh, esto es legendario, ¿no? Careta de la traición. Esquivar garantiza que tu próximo ataque sea crítico. Qué bueno. Y esto es una gema, ¿no? Ah, no, un amuleto. Cuatro de daño. Vale. Tus ataques intimidan al rival con 40%. ¡Hostias! Doble intimidación. Madre, ¿y ese daño? Ah, claro. Si le ataco me explota esto, ¿no? Vale. Defensa. ¿Cuánto daño tienes tú? Catorce y cuatro. Tengo treinta y dos de defensa, tío. No puedo bloquearte, ¿de verdad? Veintiocho de daño. De defensa, perdón. Cambia tus almas por características al azar. Por treinta almas me da uno de algo. ¡Oh! ¡Ciento sesenta! Coño, el de las púas. Menos siete, ¿qué? Me piro, ¿no? Ah, ahí estaba el piolín. Podría haber ido por el piolín. La intimidación es god, ¿eh? Cinco de defensa. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta mierda, coño? Te roba almas. Me dijo de puta. Elimina todo veneno y se lo explica el objetivo. No. No puedo comprar eso. No puedo hacer nada contra eso. Daño. Ah, no tengo lo de las vidas máximas. Porque me lo comí el objeto. Abre un cofre. ¡Hostias! Espera, vamos a utilizar esto. Me ha dado fuerza... Fuerza y velocidad. Legendario, ¿no? Tres velocidades, cinco de vida, diez por ciento de esquiva. Creas una poción al azar al matar. Los objetos curativos duplican su efecto. Jesus. Vale, el piolín. Escúchame, la intimidación es Dios, ¿eh? Respira. ¿Quién es la sombra? ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? ¿Qué ocurrirá cuando brille la luz? ¿Quién es la sombra? La sombra roba tiempo y por venir. Cuando tú no lo puedes percibir. Lo que tú digas, ¿sabes? Vale, tengo esta salida. Ya está, solo esa, ¿no? Quince. Vale. ¿Esto qué es? Bombardeo. Aparecen piroperlas al fondo y en los laterales de la zona. Listas para autodestruirse. Eh, defensa. Que revienten, que revienten. Que revienten. ¿Esto qué es? Madre de fuego. ¿Eres tú? ¿Asquerosa? Ah, buf. No llega a explotar. Eh, nuevo camino. Audacia. Cinco defensa. Cambio de perder todo. Sí. Uf, no puedo pegarle si saca eso, ¿no? Tiene que guardar las púas antes de poder atacarlas. Vale. Esto no sé qué es. Legendario. Visión doble. Cuatro defensa. Si las cartas frontales son seres idénticos, se congelan y mueren. Las pociones de vida dan tres puntos de vida máxima en lugar de curar. Esto puede ser bueno porque me curo matando. Porque, claro, pierdo tres. Pierdo uno de vida. Me la llevo. Ha sacado pinchos, la hija de puta. Porque me bajaba la vida. Vale. Joder. No camino. Mierda. He matado a un montón de peña, ¿eh? Hay que matar a esta... ¿Qué es esto? No sé qué es esto, ¿eh? Abre un cofre. Lo que le pego, madre mía. Las espinas. No quiero pegarle con espinas. Cinco de defensa. Sí. Poder del corazón. Haces aparecer una rana y causas 25 daños a los adyacentes de seres no hostiles. ¿Me lo pasé? ¿O es un boss? La torre ardiente... Haya luz potente. Fuego apagado. La sombra ha ganado. Logro es bloqueado. ¿En quién confías? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Dónde voy a ir? ¿Y ahora qué? La esencia de la sombra está incompleta. Reside un fragmento en cada faceta. Nuevo camino. Confianza. Ah, pero esto sigue. ¿Qué? No he doyado bien ahí. Uf, me están haciendo polvo, ¿eh? Me muero con el veneno. Me mata el veneno. Me mata el veneno, tío. No hay pos... Confianza. Este es el puto boss, tío. Y me acaban de reventar. Me he muerto. Me he muerto, tío. Me he quedado 5 de vida, pero no me voy a quitar 5. Esto era un boss, ¿no? ¿No? ¡No! Iba muy bien, tío. Supongo que era el boss. ¿Era el boss final? Me ha puto reventado el veneno, macho. Arma adicional. Rito sanguino. Gorro ofuscador. Agarre tóxico. Piedra de la locura. Dios, todo lo que ha avanzado. Igual era el boss, ¿eh? Bueno, cada vez llego más lejos. Cada vez se me está dando mejor. ¡Qué juegazo! Espero que os haya gustado. Dejad un like. Vente a Twitch, que está en la descripción. Vente a saludar y nos vemos. Chao. Vente a Twitch, que está en la descripción. 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 Gracias.